Entonces, ¿cómo es que me he trabado? Voy a repetir. ¿Qué es el spread cuando hablamos de un broker? El spread, también llamado horquilla o diferencial, es un concepto que nos afecta sobre todo cuando nuestra operativa es a mercado. Es decir, cuando lanzamos órdenes de compra y venta sin establecer límites, aceptando los precios que el mercado nos ofrece. La ventaja de las órdenes a mercado es que se ejecutan rápidamente, pero es importante entender que se suelen emplear más para un tipo de operativa concreta. Según la operativa de cada uno de nosotros, deberíamos comprender la naturaleza de las diferentes órdenes que se pueden lanzar y cuál es la más indicada para nosotros en cada caso. Aunque tengamos valores de cotización para un producto o activo, se establece un precio de demanda, ASK, y un precio de oferta, BIT. Explico primero estos dos conceptos. Por un lado, el precio de oferta o BIT es el precio al que venderemos un producto o activo en el caso de lanzar una orden de venta a mercado. Por otro lado, el precio de demanda o ASK es el precio al que compraremos un producto o activo en el caso de lanzar una orden de compra al mercado. Por regla general, el precio de oferta es menor a la cotización y el precio de demanda es mayor que la cotización. La diferencia de precios entre oferta y demanda es lo que denominamos spread, horquilla o diferencia. ¿Por qué varía el spread? El spread se ve afectado por dos situaciones de mercado, la liquidez y la volatilidad. Por un lado, mientras mayor volumen de negociación haya para un producto activo, mayor liquidez tendrá ese producto activo y más sencillo será negociar con él. La liquidez, por tanto, es inversamente proporcional al spread. Es decir, a mayor liquidez, menor spread. Matizo un punto antes de seguir. La liquidez del mercado depende de la naturaleza del producto activo que estemos negociando y de la tipología del broker con el que operamos. No es lo mismo operar con un producto derivado como un CFD que con un activo como puede ser la acción de una empresa. De la misma manera, no se puede esperar una liquidez equivalente entre un broker cuya negociación se realiza en su propia mesa de operaciones que en un broker que envía las órdenes a los mercados financieros. Por otro lado, tenemos la volatilidad, que la podemos entender como la rapidez con la que el precio de un producto activo sube o baja. En episodios de alta volatilidad también se aprecian altos volúmenes de operaciones. Las causas de la volatilidad son muy variadas, pero te doy cinco ejemplos prácticos. Primero, la incertidumbre en los mercados. Segundo, los resultados de empresas. Tercero, las decisiones de los bancos centrales. Cuarto, la situación macroeconómica. Y quinto, el no cumplimiento de expectativas o previsiones en algún ámbito financiero. ¿Cómo afecta la volatilidad al spread? Es una relación directamente proporcional, es decir, a mayor volatilidad, mayor spread. Para que quede claro esto del spread, expongo a continuación los dos casos extremos. Por un lado, una situación de spread bajo se da con alta liquidez y baja volatilidad. Por otro lado, una situación de spread alto se da con baja liquidez y alta volatilidad. ¿Cómo es que existen diferencias de precios de cotización y de spread para un mismo activo o producto entre diferentes webs o brokers? Esto ciertamente sucede y ya no está relacionado ni con la liquidez ni con la volatilidad, sino con que cada web o broker emplea un proveedor de datos diferente. Un proveedor de datos puede ser extremadamente preciso con los precios y el spread, o por el contrario, dar precios y valores de spread solamente una vez al día. Dentro de estos dos extremos hay todo un abanico. Además, un mismo proveedor de datos puede ofrecer diferentes calidades de servicio. Es una cuestión del presupuesto que la web o el broker quiera emplear para ello. Entonces, ¿cuál es el proveedor de datos correcto? Todos los proveedores de datos son correctos, fiables y están sometidos a regulación. Se trata exclusivamente de un asunto de precisión. Entonces, ¿estoy perdiendo dinero por operar con un peor proveedor de datos? Esto es relativo. Para cada uno de nosotros. Vamos a ver luego un ejemplo. Dada una idéntica situación, importante, idéntica, exactamente igual, y habiendo realizado la correspondiente comparativa, podríamos determinar que salimos ganando operando mejor con la plataforma A que con la plataforma B, por el mero hecho de que la precisión de los datos, de la cotización y del spread son mejores para la plataforma A. No obstante, se deben tener en cuenta varios aspectos. El primero, la contratación de un servicio de datos u otro por parte del broker luego puede repercutir al cliente final y, por tanto, nuestra comparativa también debe incluir el estudio de tarifas y comisiones de ambos brokers para que ésta sea fiable. Que quede claro que en las tarifas siempre aparece todo, no puede haber nada oculto gracias a la regulación existente. Segundo, conocer la tipología del broker ayuda a hacernos una idea de la calidad de datos que nos va a ofrecer de antemano. No podemos esperar la misma calidad de datos de un broker especializado en productos derivados y trading que de un broker tradicional, que te permite operar con activos y productos básicos como acciones o ETF. El tipo de operativa, como podéis ver, marca la necesidad de contar con buenos proveedores de datos. ¿Cómo es la calidad de datos de DeGiro? Para responder a esta pregunta voy a mencionar primero unas palabras que el CEO de DeGiro pronunció en una entrevista al diario de El Español. Invertir no va sobre CFD, futuros o criptos. Invertir es colocar tus ahorros en acciones o ETF y luego sentarte a esperar durante años. Como he dicho antes, la operativa marca el relato. No nos vamos a engañar, el proveedor de datos de DeGiro es sencillo, tirando a básico. Porque va en línea con el cliente tipo del broker, la filosofía de inversión de DeGiro y lo que DeGiro espera de sus clientes. Datos a tiempo real, entre comillas, los tienes para el mercado americano. Pero la gran mayoría de mercados tienen tiempo con un retraso de 15 minutos. O en algunos casos solo una vez al día a cierre de mercado. Eso sí, tienes la posibilidad de contratar tiempo real si lo deseas. Esto es un desastre entonces. Para nada. Solo tenemos que compararlo con lo que te ofrecen otros actores que también compiten por la misma cuota de mercado que DeGiro. Es la realidad del mercado, pero ahora vamos a por unas preguntas más concretas. ¿Es fiable la información de cotización y spread que ofrece DeGiro aunque haya un retraso de 15 minutos o incluso solo una vez al día? Tal y como he explicado antes, los proveedores de datos ofrecen diferentes precisiones, todas ellas igual de fiables y reguladas. ¿Es normal que DeGiro ejecute una orden a mercado a un precio diferente al que se mostraba justo antes de lanzar la orden? Aunque la plataforma de DeGiro nos muestra un valor de cotización y de spread justo antes de validar una orden a mercado, esta puede ejecutarse a otro valor diferente. Es información de referencia, con más motivo si va con minutos de retraso. ¿Podríamos sospechar que hay manipulación por parte de DeGiro en este asunto? El contrato en mano de DeGiro tiene la obligación legal de asegurar que las órdenes se ejecuten sobre el principio de mejor ejecución, posible independientemente del tiempo de retraso con el que se muestran tanto los valores de cotización como de spread. Esto lo podemos encontrar en el documento titulado Información sobre servicios de inversión, en los capítulos Órdenes y Política de Ejecución de Órdenes. Dejo dicho documento en la descripción y en el comentario fijado. Pero indico ahora 5 puntos de interés. El primero, DeGiro puede enviar órdenes a un broker externo para que sean ejecutadas de acuerdo con la política de ejecución de órdenes de ese broker externo. En tal caso, DeGiro también exigirá a dicho broker que su política de ejecución de órdenes cumpla con los requisitos de mejor ejecución posible que se aplican a DeGiro. Segundo, bajo ninguna circunstancia, DeGiro recibirá pagos de terceros de parte de los brokers externos que utiliza. Tercero, actualmente DeGiro utiliza Morgan Stanley como broker externo. Cuarto, la regla principal de la política de ejecución de órdenes de DeGiro es que las órdenes se ejecuten al mejor precio que esté disponible con suficiente liquidez de los centros de negociación utilizados por DeGiro. Y quinto, según cuál sea el producto para el que desees realizar una transacción, tu orden puede ser ejecutada en diferentes lugares de ejecución. Las órdenes pueden ser ejecutadas en uno de los siguientes mercados. Bolsas nacionales de valores, bolsas nacionales de derivados o mercados alternativos para valores o derivados. Hemos comenzado hablando del spread. Luego el tema ha pasado a los proveedores de datos y finalmente ha derivado en la política de ejecución de órdenes de DeGiro. Tened en cuenta que en todo momento nos hemos referido a órdenes a mercado y hemos dejado de lado las órdenes limitadas con las que podemos determinar el precio al que queremos comprar o vender. Las órdenes limitadas, eso sí, pueden quedarse pendientes de ejecución más o menos tiempo en función de la situación de mercado. Para este asunto, tened también en cuenta el retraso en la información de cotización y spread y que solo son valores de referencia. Como conclusión, que no me quiero extender más con este tema, espero haber podido proporcionar una visión general de cómo funciona el broker con respecto a la información que proporciona y transmitir que, independientemente de la precisión de esta, en todo momento hay un contrato que garantiza la mejor ejecución posible. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.